Hola, hola, ¿cómo están? Mi gente linda, mi gente hermosa, mi gente preciosa. Después de estar perdida unos cuantos días de filmar videos para YouTube, para este es mi canal, donde también es su canal, donde siempre, siempre, siempre son bienvenidos. Aquí estoy en mi país, Cuba, acompañado de uno de mis nietos precioso y hermoso que se llama Kevin Alex. El mayor. El mayor, como dice él. Estamos aquí a la entrada de Varadero, muy preciosa la vista, miren. Esto es para que las personas que no son cubanas y para aquellos cubanos también que no conocen Cuba. Miren qué hermoso lugar. Esto es la entrada de Varadero. El nombre de Santiago. La entrada de Varadero, aquí se ve, primeramente, cuando usted entra a Varadero, en lo que es del lado derecho, empiezan a aparecer los hoteles, que esta área se llama Caguara. Aquí encontramos el hotel Tarena, que por supuesto no se ve todavía desde la posición que yo tengo, pero si tiene que coger por el lado derecho, para que usted pueda llegar a este hotel. Pero además no es el único hotel que hay aquí en Caguama. Hay muchos hoteles. Por supuesto, todos están muy lindos. Están... Están muy cómodos y a mí, en lo particular, me gusta mucho. Hoy el día está fresco. El cielo está precioso. Miren qué color azul más lindo tiene hoy el cielo de mi hermosa cruzada. La isla de Cuba, el Caimán de las Antillas, como se le ha catalogado, o sea, como se le dio ese nombre. El Caimán de las Antillas. Como dijo Cristóbal Colón, esta es la tierra, ¿no? La tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Miren, mi gente, ya estoy llegando al puente aquí de Varadero. ¿Ok? Ok. Ok. Déjame poner. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.